En otro tema, en menos de 24 horas, dos mujeres perdieron la vida en hechos que ocurridos en las avenidas 30 de mayo y 25 de febrero. Una a manos de su pareja y otra recibió un disparo de un raso de la Policía Nacional en circunstancias que se investigan. Las víctimas son Jamie Mercedes Mejía, de 36 años, asesinada por su pareja, Francisco Antonio Romero, de 46, quien tras cometer el hecho, se suicidó. Y Nayeri Larancuén Cabrera, de 22, muerta de un disparo a manos de un agente o del agente Hamlet Vázquez Capellano. Él le tiró y a la que alcanzó fue a mi hija por la espalda. Automáticamente un tiro mortal. A veces yo estaba sufriendo algún maltrato de lo que era Mario Deja. Pues era, sufrió un maltrato porque mira, la mató. Si la había tenido bien, no la mata. Mejía, quien trabajaba en el Departamento Administrativo de la Contraloría, deja cuatro hijos en la ofandad, mientras que Larancuén Cabrera deja un bebé de dos meses de nacida.